Buenas noches en Argentina, buenas noches en España a los compañeros y las compañeras de la Plataforma Global contra las Guerras. Hoy tenemos el privilegio de contar con un camarada, con un compañero, con un luchador por la democracia en Haití, un país sobre el que tenemos tan poca información y sobre el que tenemos también tareas pendientes. Me cuesta mucho pronunciar el apellido. Enri, dímelo, que nos va a hablar de Haití en lucha y los desafíos que se presentan ahora en este periodo histórico y en este momento tan convulso en el mundo, pese a que la situación internacional difícilmente ocupa los primeros planos porque nos están llevando a vivir en una burbuja individual e individualista, encima con el terror de esta pandemia que tantos muertos ha causado y que realmente nos maniata y nos amordaza tanto a la hora de seguir luchando. Pretendemos que esta alocución de Enri sea para abrir las cabezas, empezar a informarnos y seguir trabajando la solidaridad internacional y la lucha como corresponde, porque el capitalismo sigue triunfando y seguirá triunfando, aunque triunfe el globalismo. Por supuesto, es una nueva cara de capitalismo. Y tendremos que dar la talla y hacer todo lo posible para no perder los marcos de referencia. Bueno, ya está. No hablo más. Adelante, Enri. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos y a todas y a todes. Buenas noches, Argentina. Y buenos días, debe ser en España. No sé, hubo cuatro horas de referencia. Ah, no, todavía no. Entonces, buenas noches, España. Hablar de Haití no es nunca algo fácil. ¿Por qué? Las razones son múltiples. Por el aislamiento, por el rol que cumplió el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo norteamericano, sobre todo, en tergiversar la historia nuestra, la cultura, etc. Y también hay, ¿por qué no? Hablar de las limitaciones también de las organizaciones sociales haitianas que no supieron, no pudieron todavía romper ese aislamiento. Hay mucho avance que se ha dado en los últimos años, pero falta. Por ende, y generalmente el tipo cuando se habla de Haití, la solidaridad que nosotros encontramos tiene una característica humanitaria, caritativa, etc. Y creo que eso no nos ayuda porque nuestra lucha, como la de varios otros pueblos del mundo, es para conquistar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Ahora bien, en primer lugar, había que destacar a dónde se ubica Haití y cuál es la importancia de la zona. Haití se ubica en el Caribe. Y hay dos obras importantes de Juan Bosch y de Eric Williams, hablando de la importancia del Caribe. El libro de Bosch se llama de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Creo que este año se cumple justamente 50 años de la publicación de esas dos grandes obras. No hay que olvidar que la primera colonización, la primera etapa de la colonización empezó justamente ahí. Y son islas relativamente pequeñas en superficie y están a pocos kilómetros de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto tiene, es decir, Estados Unidos, cuando habla de patio trasero, el primer patio trasero sería el Caribe. Y Haití, hablar de Haití no solamente se refiere al despojo, al pillaje que no se hicieron, sino también hay que ver que su ubicación geográfica determina una cierta importancia geopolítica. Haití es el país más próximo a Cuba. 77 kilómetros nos separan el canal de los vientos. Haití comparte la misma isla que la República Dominicana, estos escasos minutos de vuelo hacia Puerto Rico o hacia Jamaica. Entonces, un desequilibrio en Haití es un desequilibrio de la zona también. Por ende, los Estados Unidos entienden que hay que mantener siempre el control sobre Haití. También nuestro aislamiento se debe a que Haití históricamente es el único lugar en el mundo donde los esclavizados y las esclavizadas triunfaron, derrotaron en el campo de batalla, en el campo de las ideas, al colonialismo francés. Entonces, terminaron con la esclavitud. La revolución haitiana, de alguna manera, se puede considerar como un paso fundamental para el pensamiento decolonial y también como un desafío a los paradigmas del eurocentrismo. Y Haití, entonces, para los racistas y los eurocentristas, al ser un desafío para la modernidad, había que castigar a Haití. Había que bloquear a Haití, demostrar a los demás seres humanos divididos, porque no se han dividido en razas, cosa anticientífica, para decir que los negros estos se han liberado y mira cómo están, no pasa absolutamente nada. Entonces, hay objetivos bien claros que se perciben. Entonces, no se puede ver la crisis haitiana sin ver este marco histórico, este marco geopolítico y el tema de la dominación externa. Para no ir demasiado lejos, podemos decir que Haití, al triunfar en 1804, presentó un modelo de desarrollo y de construcción totalmente diferente al modelo que se planteaba en el mundo en aquel momento, donde esclavizados recuperaron su libertad y querían construir una sociedad. Por eso, el general de Salín planteó una reforma agraria. Los elementos que podían, para poder aprender correctamente la importancia de la revolución haitiana, hay que entender que hay factores internos importantes. Por ejemplo, sincretismo religioso como el Vodú, sincretismo cultural lingüístico como el Creol, que es el idioma que nosotros hablamos, porque no hay que olvidar que Francia había sacado a los africanos transformados, trasladados a América, a las Antillas, en las Antillas, formándolos en esclavizados y en negros. Es decir, hubo una traslación de un transporte, una traslación de africanos allá de distintos lugares de África y cada lugar hablaba un idioma diferente. La mezcla de esos idiomas con el francés bajo la islamitud dio nacimiento al creol. Lo mismo sucedió con la religión Vodú, las que son las religiones africanas con el catolicismo. Ahora bien, cuando nosotros estamos en presencia de una característica tan peculiar, hay que ver que económicamente en la época colonial, Haití era la colonia más prospera que tenía Francia. Los dos tercios casi del comercio exterior de Francia dependían de lo que producían los esclavizados y las esclavizadas en Haití. El otro tema es que en 1789 en Francia se consagraron el tema de la libertad, igualdad y fraternidad. Pero en Haití, que era una hipocresía grande, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunas categorías de seres humanos, ni siquiera para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque Francia seguía manteniendo la esclavitud en distintas otras partes. En cambio, la consigna de la revolución haitiana era libertad o muerte. Y de Salín entendía que la libertad tenía que ser acompañada fundamentalmente de un desarrollo material, de un bienestar. Entonces, eran cosas totalmente diferentes. Y la táctica utilizada para la guerra nuestra, para la guerra de la independencia, sorprendió también. Fue una guerra de tierra arrasada, una guerra de masas, una guerra popular. No era guerra solamente ejército contra ejército. Y eso fue ahí. La importancia de Haití en ese sentido se ve trasladada después, durante la campaña por la independencia en el resto de América Latina. Haití, en distintas oportunidades, dio ayuda a Miranda en primer lugar y después el presidente Pitión dio ayuda a Bolívar en dos oportunidades con armas, municiones, dinero, imprenta y voluntarios, fundamentalmente. Más de 500 haitianos murieron para la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Entonces, este país en aquel momento era un mal ejemplo. Desgraciadamente, en 1806, dos años después, un golpe de Estado asesinaron a líder de la revolución que quiso hacer una reforma agraria. Los sectores acomodados desde la época colonial triunparon. Esta contra revolución es determinante en la historia nuestra. Porque a partir de ahí se dejaron de lado los planteos, se dejaron de lado los planteos de Salín hasta llegar al presidente Boyer que aceptó pagar a Francia una deuda para reconocer nuestra independencia de 150 millones de francos oro bajado después a 90, pero hoy equivale a más de 20 mil millones de dólares. Es la primera deuda externa de un país periférico, de un país llamado del tercer mundo. Haití tomó más de 100 años para pagar esto. Y ustedes saben muy bien lo que significa la deuda externa para un país. Solo. la lucha durante todo el siglo XIX las masas haitianas se rebelaron contra eso, pero fundamentalmente en las zonas rurales. Fundamentalmente en las zonas rurales. Hubo levantamientos armados de los campesinos, sobre todo en el sur, y hasta llegar al principio del siglo XX donde los Estados Unidos ocupan Haití en 1915 hasta 1934. A partir de ahí transformaron Haití a mi entender o al entender de varios en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Todas las estructuras económicas, políticas, represivas, etc. fueron instaladas, impuestas para servir los intereses del imperialismo y de las clases dominantes haitianas. Es una lucha permanente por recuperar nuestro camino de 1804 y recuperar nuestra soberanía. Ahora bien, este modelo neocolonial no supo y no estaba impuesto para esto, para dar respuestas a los intereses de las masas sino a los intereses del imperialismo de los países imperialistas y las clases dominantes haitianas. Para poder mantenerse porque todo su sistema para poder vivir o sobrevivir necesita reproducir las condiciones de su existencia. Entonces, ellos determinaron así que por medio de dictaduras, golpes de Estado, invasiones, ocupaciones bajo distintas formas era la forma de enfrentar los embates populares. Ahora bien, después de 100 años y pico ese sistema ha entrado en crisis por las luchas populares y por las propias deficiencias y por el rol de Haití en la División Internacional del Trabajo que es productor de mano de obra la más barata de la zona. Haití bajo la dictadura de Duvalier fue conocido o reconocido como el primer país exportador de pelotas de béisbol cuando no es un juego que nosotros jugamos allá. No hay prácticamente, no es como en República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico. En Haití se juega más al fútbol, al gole, etcétera, al básquet y no al béisbol. Sin embargo, como la mano de obra era súper barata, los Yankees instalaron sus industrias ahí y producían pelotas de béisbol. También hay que entender que las riquezas del país estuvieron en manos de ellos. Haití producía caña de azúcar en gran cantidad y la compañía que explotaba eso era la Haitian American Sugar Company. Haití tenía como metal la bauxita y también ellos instalaron una empresa allá que se llamaba Cedren que explotaba esto. Hay que recordar históricamente algo. ellos invadieron invadieron el país el 28 de julio de 1915. Pero en diciembre del año anterior, de diciembre de 1914, un comando norteamericano entró en el banco central de Haití y nos llevó la reserva de oro. se lo llevó y nunca nos devolvió esta reserva diciendo que había lío pero cuando no hay más lío nos van a devolver. nunca devolvieron esta reserva y ellos habían fijado en aquel momento una paridad así, un dólar cinco gud que es una moneda nuestra para dar eso, para dar cuenta de la importancia de la reserva de oro que había en aquel momento. Es por eso que nosotros insistimos en rechazar el término que Haití es el país más pobre del hemisferio. Nosotros decimos que es el país más empobrecido porque hay explicaciones para eso. No es que sea un país pobre. Hoy por hoy ese sistema neocortional deja o ha impuesto de alguna forma que nosotros hoy tengamos 70% de la población activa sin trabajo la mayor tasa de mortalidad infantil en la tasa de analfabetismo muy alta en las zonas rurales supera el 70% casi el 80% y en las ciudades un 50% entonces 70% repito de la población activa sin trabajo ese sistema ha entrado en crisis ese sistema que ha entrado en crisis ¿no? este sistema ha entrado en crisis y en lo que nosotros estamos asistiendo en este momento estamos asistiendo a la descomposición de este sistema pero no se puede entender esta crisis viendo esto como un accidente de la historia como por ejemplo el régimen dictatorial de Duvalier de la familia Duvalier que duró casi 30 años 29 años y algunos meses como si fuera un accidente de nuestra historia no nosotros creemos que es hay que entender la el desarrollo de la dictadura de Duvalier como producto de las estructuras de explotación y de las relaciones de producción de explotación del país que hizo este régimen o el sistema neocolonial porque este régimen es producto del sistema neocolonial pero la fuerza de Duvalier no decidió solamente en que porque era un matón tenía los tontos macún o porque tenía el apoyo norteamericano como ahora se está repitiendo con el señor Jovenel Moïse ¿no? vamos a entrar en este tema que es de actos entonces quiero ir a las raíces del problema ¿no? entonces expulsaron del escenario político haitiano a las masas rurales a los campesinos expulsaron a los campesinos con masacres con rematar porque dije al principio que durante todo el siglo 19 nuestra historia fue marcada por levantamiento armados de campesinos ¿no? y cuando los norteamericanos ocuparon el país en 1915 también la resistencia armada se dio también en la zona rural con Chalmay Pegalt a la cabeza y Benoit Batravi desgraciadamente no vencieron la dictadura de Duvalier entonces el escenario político con el sistema neocolonial impuesto por los norteamericanos sobre todo después de la derrota de la guerrilla y otros factores más el empobrecimiento mayor del campesinado expulsando a ellos hacia las ciudades entonces porque un país que tenía el 70% o el 60% de su población en las zonas rurales ahora no es así se ha bajado muchísimo muchísimo entonces se ha trasladado el escenario de las luchas ahora se ha trasladado en los últimos tiempos el escenario fue representado por las ciudades sobre todo la capital Puerto Príncipe Puerto Príncipe hasta el año 74 tenía menos de un millón de habitantes ahora Puerto Príncipe tiene más de 3 millones y pico de habitantes o sea un salto importante Haití demográficamente es el país de mayor densidad de la región porque sobró una superficie de 27.778 kilómetros cuadrados nosotros tenemos oficialmente 12 millones creo que debe haber más bueno ahora bien entonces a la caída de Duvalier en el año 86 porque ellos alcanzaron el poder en el 57 en el 86 cae huye el dictador entonces ¿qué pasa? hubo una irrupción de las masas en la escena hubo una irrupción de las masas en el escenario y esta irrupción de las masas significó que los objetivos iban a ser la recuperación de la democracia es decir no más dictadura y con la democracia a partir de elecciones donde el pueblo iba a elegir a sus representantes entonces ingenuamente o desgraciadamente fue una mala lectura de la realidad haitiana pensando que al sacar de Duvalier al terminar vamos a tener una nueva constitución lo que se hizo en el año 87 vamos a organizar elecciones lo que se hizo y sobre todo con el triunfo del presidente Aristide en el año 90 se pensó realmente que el pueblo había alcanzado digamos su meta es perder de vista que el neocolonialismo no era solamente Duvalier Duvalier no era el mal Duvalier era un representante más de eso un servidor más de esto lo mismo que el señor Jovenel Moïse ahora nosotros hay estructuras en el país que tenemos que destruir para que no surjan más esos tipos de regímenes incluso no es solamente por el apoyo internacional que es importante hay que denunciar lo que el comportamiento de la ONU el comportamiento de la OEA en toda la tragedia haitiana para no remontar lejos en el 2004 cuando ellos expulsaron a Alistín lo mandaron al exilio los norteamericanos impusieron un régimen de transición pero inmediatamente inventaron con la resolución presentada en el Consejo de Seguridad la resolución 1542 la ocupación de Haití con un engendro que denominaron MINUSTA visión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití y bajo la comandancia militar de Brasil eso fue digamos un golpe duro para nosotros donde tropas latinoamericanas con gobiernos populares enviaron tropas Brasil con Lula Argentina con los Kirchner Bolivia con Evo salvo Cuba Uruguay y Venezuela Uruguay mandó tropas ahora ¿qué hizo la que no está? supuestamente ayuda humanitaria a estabilizar el país desestabilizaron más violaron a niñas niños jóvenes y mujeres reprimieron cometieron masacres en varios populares cosa documentada ellos introdujeron en el mismo año del terrible terremoto en el 2010 en el mismo año se desató una epidemia del cólera a causa de la presencia de las tropas de Nepal y eso nos costó hasta ahora más de 30 mil muertos más de 800 mil haitianos infectados la ONU lo negó durante años hasta el final con tantas pruebas presentadas el señor Ban Ki-moon que era secretario general antes de ser reconoció pero rehúsa la ONU rehúsa resarcir da un resarcimiento a las víctimas o a los familiares de las víctimas porque dicen sería violar la inmunidad entonces ante esta situación estamos en presencia de una crisis donde los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir por ende la intervención directa de los organismos internacionales y sobre todo de la embajada norteamericana para manipular las elecciones porque sabiendo muy bien que cualquier elección democrática en Haití realmente democrática y ONU o de esta va a ganar un candidato popular no sé cuál pero va a ganar un candidato que el pueblo siente que está para defender algo en función de sus intereses por eso manipulan siempre las elecciones y frente a y al ver esto el pueblo no participa más en las elecciones las últimas elecciones 2015 y 2016 ellos mismos reconocieron que participó el 21 por 600 él él que dijeron que ganó ganó con menos de 600 mil votos sobre un padón electoral de 6 millones 200 mil lo que significa que el tipo no tiene legitimidad ni siquiera legalidad entonces al responder a los intereses de afuera Jovan por ejemplo está el tema del famoso proyecto Petro Caribe donde Venezuela el comandante Chávez había elaborado ese proyecto para ayudar a varios y Haití benefició de 4.2 mil millones de dólares no se hizo nada con esto el pueblo está reclamando justicia que se hizo donde está esta plata y este presidente aclaró claramente bajo su gobierno no van desde ningún punto de vista a organizar ningún juicio con respecto a esto ahora frente a esta crisis ellos tratan de reformular el sistema para esto terminar con la conquistas democráticas entre comillas las pequeñas que nosotros tuvimos como derecho de asociación como por ejemplo elecciones honestas entonces este presidente actual atacó al parlamento es decir sacó dejó a diputados y senadores afuera en el año 2020 interpretando el artículo 134 barra 2 de nuestra constitución entonces desde 2020 desde enero 2020 ese señor está dirigiendo por decreto hay una unidad de lucha contra la corrupción de los delitos financieros donde hay un informe una investigación demostrando que este señores su nombre está citado 69 veces en este informe entonces frente a esto él trató de desmantelar de quito fuerza hay una institución que se llama corte superior de cuentas también atacó y sacó el poder otra cosa ahora ataca al poder judicial él ha detenido un juez el domingo pasado acusando que participó en un complot para derrotarlo un juez de la corte de casación y en Haití la constitución del 87 dice que no se puede detener a nadie es algo en flagrante no se puede detener a nadie entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana sin embargo esta gente fueron detenidas a las 2 de la madrugada primera oración segundo un juez goza de inmunidad sin embargo fue detenido lo llevaron a la cárcel la ley dice 48 horas después tiene que ser presentado frente a un juez pero ningún juez puede entender a un juez de casación porque la instancia judicial más alta salvo la alta corte de justicia formada por el parlamento puede entender a un juez entonces tuvieron que soltar ahora como su mandato termina ha terminado el 7 de febrero porque hay que aplicar el mismo artículo que él aplicó para sacar a diputados y senadores había que aplicarlo para él no él lo aplicó para ellos y no lo quiere aplicar porque él dice que asumen que él prestó juramento en el 2017 lo que es cierto pero la constitución hay un tiempo constitucional y un tiempo electoral el tiempo constitucional que es el que manda el tiempo constitucional dice el mandato del presidente por las razones que fuere que fuese el mandato empieza el año de la elección donde fue electo fue en el 2016 entonces 2016 más 5 te da 2021 pero él dice yo asumí en el 2017 5 años tengo que ir en el 2022 entre tanto pretende agarró un grupo de gente formó su propio consejo electoral cosa que no puede hacer la constitución dice todo colegio todo consejo electoral tiene que prestar juramento ante la corte de casación la corte de casación dice no señor no se forma un consejo electoral así nosotros no lo vamos a tomar sin embargo él instaló igual también agarró un grupo de amigos de él para redactar la nueva constitución haitiana y él va a llamar un referéndum en abril dice en septiembre elecciones entretanto el terrorismo de estado hizo su aparición con fuerza hoy en Haití la industria más próspera es la industria de los secuestros secuestran a cualquiera ¿por qué? porque el país ese señor no solamente ha domesticado polelitizado a la policía haitiana porque Haití no tiene más ejército desde el año 95 el presidente Alicida su regreso lo había había disuelto a las fuerzas militares entonces la única fuerza represiva legal en el país es la policía nacional pero no no contento no conforme con eso porque es insuficiente insuficiente él como tiene mucha plata han armado a distintos grupos para aterrorizar a los barrios por ahí cometieron masacres nueve masacres bajo el régimen de este hombre en barrios populares y estas informaciones circulan no son informaciones que hablan solamente los organismos de derechos humanos haitianos su partido de la izquierda sino la propia ONU llegó adelante una investigación y se reconoció sin embargo el imperialismo miró por otro lado todos miran por otro lado entonces esta situación que estamos viviendo en este momento hay una dictadura que volvió para terminar con las pequeñas conquistas que nosotros obtuvimos en el año 80 86 tratan de reformular ese sistema neocolonial y mantener en pie las estructuras que determinan ese tipo de estado las estructuras que determinan que tengamos presidentes como Duvalier o como Martelli o como Jovenel Moïse el partido que él representa es el PHTK partido haitiano de la cabeza raspada como se llama es una paralización de la política es un partido de extrema derecha con tendencias fascistas utilizando el terror la corrupción son corruptos hasta no sé qué asesinos y evidentemente sin ninguna validad democrática absolutamente entonces el proyecto de ellos se mantiene el poder por lo menos por 50 años ahora se dice que la nueva constitución va a eliminar las dos cámaras va a haber una sola cámara después que no va a haber primer ministro porque va a haber un vicepresidente porque la constitución del 87 frente a los avatares a las derivas dictatoriales de los Duvalier había quitado poder a la figura del presidente para trasladar esto al parlamento el parlamento con la constitución del 87 tenía mucho mucho poder ahora quieren quitar esto quieren volver a dar al presidente como él lo está haciendo ahora entonces como había la federación de los abogados haitianos el consejo superior del poder judicial esas dos instituciones dijeron creo que son ellos que pueden interpretar la ley mejor que cualquiera que el mandato de ese señor terminó el 7 de febrero de 2021 entonces se le ataca al poder judicial y la constitución dice en caso de vacío de poder se puede elegir el juez más antiguo de la corte o otro juez de la corte entonces había tres nombres que estaban en danza detuvo a uno el domingo acusando que estaba en un complot y destituyó pasó a retiro digamos a esos tres jueces y hoy ha nombrado a tres para repasarlo no tiene provisión legal para hacer esto un presidente no puede sacar un juez porque sí por su antojo no no tiene poder no tiene atribución para esto sin embargo lo hace cada manifestación termina siempre con represión y no represión con balas de goma nada más sino con gases y balas de verdad no sabemos todavía la cantidad de muertos que hay pero afortunadamente tenemos un pueblo de piel un pueblo que sigue luchando no pasa un día que en la capital por ejemplo o en demás ciudades que no salga gente a contestar en contra de este de este de este hombre entonces la idea es poder explicar esto porque nadie va a luchar por lo que no entienden nadie va a morir por lo que no ama que la solidaridad que nosotros necesitamos en una solidaridad para seguir luchando para recuperar nuestra solidaridad no es de manera no estamos pidiendo limosna estamos pidiendo internacionalismo estamos pidiendo solidaridad internacional ver el marco de la lucha lo que estamos enfrentando solos nos va a costar mucho más acompañados con los luchadores y las luchadoras en el mundo sobre todo en Latinoamérica creemos que el camino sea menos difícil y podemos también acorralar en el plano internacional a esas grandes potencias que están apoyando a este señor o a este régimen el mensaje final sería decir nosotros tenemos confianza en la capacidad de lucha del pueblo si históricamente los esclavizados y las esclavizadas pudieron vencer a la tropa de Napoleón el ejército más poderoso de aquel en aquel momento nosotros creemos que podemos escribir una nueva página en la historia es la búsqueda de la libertad plena tal como decía de salir una libertad donde nosotros tenemos que determinar un proyecto es por esto que hablaban ahora en Haití de una transición de ruptura de ruptura con ese sistema por ende se plantea que no va a haber elecciones por lo menos durante dos años se va a llamar a una conferencia nacional donde todos los sectores democráticos se van a sentar y discutir un proyecto de país por supuesto no la extrema derecha a los asesinos y después terminar con las bandas que pululan las bandas armadas que pululan que el gobierno los los hombres del poder y las mujeres del poder han impuesto terminar en esto da mayor seguridad empezar a hacer juicio del despilfarro que hicieron de los fondos petro caribe empezar a hacer el juicio y condenar los criminales que cometieron mazazacres en la salina un barrio importante en Cafufo y otro barrio nuestro en distintos barrios hacer el juicio durante esos dos años todas esas tareas y evidentemente llamar a una asamblea constituyente para reformar para escribir otra nueva constitución porque es obvio que la constitución después de tantos años en un país como Haití donde hay nuevo un proyecto nuevo que tiene que salir de la conferencia nacional que vamos a hacer entonces hay que redactar una nueva constitución pero no como hace ese señor con 5 o 6 amigos de él la mandó para escribir una constitución incluso una constitución que cuenta con algunos representantes de la OEA y de la ONU ayudándonos a escribir como por ejemplo la ONU y la OEA dicen no el mandato termina según la constitución haitiana en el 2022 resulta que la Federación de Abogados de Haití no entiende nada el Consejo Superior de Justicia no entiende nada la conferencia episcopal haitiana no sabe leer no puede interpretar la conferencia de los protestantes también los estudiantes no saben nada las instituciones sindicales y políticas porque la inmensa mayoría es decir desde que asumió este poder desde que asumió el gobierno en ningún momento pudieron organizar a pesar que tengan armas que tienen plata etcétera no pueden organizar manifestaciones en la calle en apoyo a ellos la manifestación en la calle están en contra de ellos por supuesto las bandas armadas suelen salir con sus armas y ahí la policía no les inquieta no pasa nada en cambio si dos personas se reúnen hacen un sitting una sentada frente a una embajada o frente a un ministerio ellos que hacen gases balas represión ahora ataca yo dije atacó al poder judicial ataca a la prensa ahora directamente están tirando sobre los periodistas y las periodistas que presentan formas concretas para avanzar en la consolidación de la dictadura entonces hoy estamos enfrentando esto pero no hay que perder de vista ese sistema tiene raíces históricas ese régimen de terror hay estructuras que explican esto estructuras de dominación impuesta está el neocolonialismo está el gol del imperio sobre todo norteamericano y está también la indiferencia de otros por ejemplo uno puede escuchar las noticias si no se habla si bien última última últimamente hay más apoyo hay más declaraciones de gente hay radios está el esfuerzo ahora acá que hablan más de Haití entonces aprovecho para agradecer a todos y a todos y a todas por este apoyo son varios los nombres no hace falta citarlos acá porque yo no quiero no citar a alguien o olvidarme de alguien pero hay comités de solidaridad importante y creo que esta vez el tema Haití está un poquito más el aislamiento no es tan abrumador como fue antes y eso es un paso positivo creo también hemos corregido algunas organizaciones populares haitianas las relaciones con el exterior con otros organismos con otras organizaciones políticas sindicales y sociales y derechos humanos y eso es un paso importante y también un paso importante en el sentido que adentro del país la izquierda está avanzando en frentes en organizarse mejor ¿no? entonces dejando de lado cierto sectarismo y eso son pasos positivos de manera organizada vamos avanzando entonces la lucha estamos en una lucha donde el pueblo dijo basta y ese señor para triunfar va a tener que matar a varios a muchos encarcelar a muchos violar aún más todas las reglas violar más los derechos humanos pero creo y termino con esto confío en la resistencia en la resiliencia del pueblo haitiano y creo yo que tenemos con que vencer y podemos vencer gracias un gran abrazo a ustedes solo una pregunta que se me ocurrió a mí hay un estas organizaciones de izquierdas que han mencionado son partidos hay partidos hay movimientos y hay grupos hay partidos hay movimientos que son movimientos no son partidos hay más varios y hay partidos y esos movimientos que forman un frente se llama frente patriótico perfecto eso es lo que quería saber bueno muchísimas gracias no gracias a ti y te haremos llegar preguntas de algún modo bueno cómo no porque irán surgiendo muchísimas gracias muchísimas gracias gracias aplausos